hoy vamos a ver las características técnicas de la mini pulidora TKG115-K este equipo nos maneja una velocidad de 12.000 revoluciones una potencia de 750 vatios un voltaje de 110 tenemos un diámetro para un disco de 115 milímetros con 4.5 un eje 5 octavos una carcasa en aluminio muy resistente tenemos dos sistemas de refrigeración uno frontal y dos laterales un mango muy ergonómico antideslizante un switch el cual me permite dejarlo continuamente encendido un mango de agarre para colocar en tres posiciones según se me facilite el trabajo tenemos al igual un cable recubierto en caucho unas carcasas muy resistentes en polipropileno y de agarre antideslizante y ergonómicas los accesorios con los cual cuenta la mini pulidora son los siguientes un manual de usuario un certificado de garantía una llave para soltar o apretar el disco una llave para poner el guarda y por último tenemos un juego de escobillas al ser un equipo muy práctico liviano y fácil de transportar lo podemos utilizar en diferentes labores cuenta con un año de garantía